El Colegio de San Nicolás Obispo, fundado por Don Vasco de Quiroga hacia el año de 1540 en la ciudad de Páscuaro, tenía como uno de sus objetivos principales el de brindar instrucción y la preparación para los eclesiásticos con la finalidad de que se desempeñaran en las labores religiosas, entre otras cosas, se impartía la instrucción para la lectura y escritura a los indígenas, latín y teología. Décadas posteriores, con el traslado de la capital de la provincia de Michoacán de Páscuaro a Valladolid, se trasladó también la sede de este colegio a la nueva capital, donde desempeñó sus funciones e incluiría con el tiempo nuevas cátedras, como lo serían las de derecho civil y derecho canónico, o las de filosofía o la de teología escolástica. Así transcurriría sin mayores incidentes durante los siglos siguientes, siendo un instituto de educación que albergó en sus aulas a notables próceres de la patria, como lo sería el caso de don Miguel Hidalgo y Costilla, que llegaría a ser rector del colegio, y como es el caso de José María Morelos y Pavón, que llegó a cursar dentro de sus aulas. Sin embargo, con el estallido del movimiento independentista, el colegio de San Nicolás cerró sus puertas a comienzos del movimiento de insurrección, permaneciendo cerrado por algunas décadas más. Sería hasta el año de 1847, cuando el gobernador de Michoacán, Melchor Ocampo, lograría su reapertura, aunque esta vez ya como una institución de carácter civil y sin vínculos religiosos, aunque mantendría en su nombre la denominación de San Nicolás. A partir de entonces, el colegio de San Nicolás mantendría un corte de carácter liberal, lo que traería consigo que sufriese de otros cierres a sus instalaciones, debido al clima convulso propio de la segunda mitad del siglo XIX, como lo sería durante la dictadura de Santa Ana y durante el periodo del Imperio de Maximiliano, hasta su reapertura nuevamente bajo el gobierno de Justo Mendoza en el año de 1867. Un año después comenzarían obras de reparación, ya que el edificio que albergaba al colegio estaba demasiado deteriorado, motivo por el cual el colegio cambió de sede de manera temporal hasta que hubieron acabado estas obras, hecho que fue aprovechado para renovar el estilo arquitectónico pasando del barroco al estilo neoclásico. Para comienzos del siglo XX, bajo el gobierno de Pascual Ortiz Rubio, se funda la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Sería la primera universidad autónoma de México que se formaría a partir del Colegio de San Nicolás y aglutinando otras instituciones con el fin de fortalecer la institución y brindarle a la ciudadanía un espectro más amplio de educación superior. A lo largo del siglo XX, la máxima Casa de Estudios del Estado de Michoacán ha sido también sede de algunos alzamientos de carácter social que cobraron especial importancia para la historia regional y nacional relacionados con los movimientos estudiantiles, tales como los de 1966, que tuvo fuerte relación con los movimientos del 68 en la Ciudad de México. En la actualidad, el edificio sede del Colegio de San Nicolás funge como preparatoria de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y se le conoce popularmente por los nombres de Preparatoria I o Colegio Primitivo de San Nicolás de Hidalgo. Actualmente, el estilo arquitectónico que presenta el Colegio de San Nicolás es neoclásico, un estilo que era más popular para la época en la que fue remodelado el edificio. Pocos vestigios quedan del estilo original de la construcción, pues fue tal el deterioro en el que se encontraba que las labores de remodelación tuvieron que ser extensas. Sin embargo, la idea más extendida es que el edificio que se encuentra justo enfrente del Colegio Primitivo, el Centro Cultural Universitario, mantiene un estilo arquitectónico barroco que se aproxima a aquel aspecto que presentaba el Colegio de San Nicolás en sus primeros siglos de existencia. Esto nos permite admirar a la vez, tan solo cruzando una calle, el pasado y presente arquitectónico del colegio, una forma de tener siempre presente la historia de tan noble casa de estudios y que ha albergado a algunos de los más grandes próceres de la patria que le dieron rumbo a este país. Todo el Sistema al Pueblo ¡Suscríbete al Pueblo!